Hey muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué momento del día está en este vídeo, pero bienvenidos nuevamente al canal y el día de hoy continuamos con esta serie de vale la pena o no y le toca un helicóptero que me han pedido mucho al Savage, la verdad es que me lo pidieron muchísimo hace bastante tiempo y la verdad es que, sí, mis disculpas, la verdad es que pues lo estuve retrasando un poco bastante pero finalmente lo tengo aquí, lo tengo listo para esta serie de vale la pena o no así que si les parece bien, comenzamos ok gente, y antes de empezar, a ver, ya sé que dije que ya empezamos pero es que antes de empezar, acabo de quedar en cuenta, estoy grabando esto con mucha antelación porque estoy adelantando trabajo pero este vídeo se subió un día antes del DLC, o sea, cuando tú estás viendo esto mañana tenemos actualización del GTA así que, ¿qué quiere decir eso? a ver, yo no sé si es que hoy, cuando pues acabe todo esto al día siguiente es que llegará, lo más probable es que sí así que posiblemente estamos ante horas de este DLC, de la llegada del posible DLC más grande en la historia de GTA así que rápido, para explicarlo, porque yo creo que hay que explicarlo también ¿Cómo van a funcionar las cosas en el canal? vamos a hacer un directo antes de la llegada del DLC, obviamente esperándolo posiblemente estemos farmeando, estemos esperando para ver todo lo nuevo que traigan cuando llegue la actualización, lo más probable es que me mantenga en directo aunque la pantalla la van a ver ustedes en azul creo que me voy a mantener en directo, mientras que se actualiza no sé que sea muy pesada, entonces prefiero apagar la Play y dejarla ahí en modo reposo para que haga todo mucho más rápido y poder traer el directo lo antes posible cuando llegue el directo, cuando llegue la actualización, volverá a apender que ya se terminó de actualizar y iremos viendo absolutamente todo, posiblemente lo compre todo lo que pueda comprar, en este momento que estoy grabando tengo 21 millones espero tener más de 30 para el DLC, ojalá, sería hermoso pero, a ver, voy a hacer directo por YouTube, por aquí mismo porque estás viendo el video y voy a cerrar después que compre absolutamente todo si podemos ir a ver la isla la vamos a ver, etc, etc, etc y ya después de ver la isla que yo compré todo el tema de las modificaciones lo voy a hacer por mi canal de Twitch así que si tú quieres ver como yo personalizo algún vehículo si al submarino se le puede hacer algo lo vamos a ver también en el canal de Twitch si podemos ir a la isla probablemente, como dije, lo hagamos primero por YouTube y después por Twitch volvamos y lo repitamos así que, ya saben, va a ser un directo muy largo, muy extendible posiblemente me pegue a las 7 de la mañana y yo siga aún en directo y mi garganta no dé más y posiblemente muera pero no pasa absolutamente nada, que estoy muy emocionado por este DLC y sé que ustedes también así que a pasar una buena noche lo más probable es que prendamos a eso de las 2 y media de la mañana como cada cambio de semana y veamos entonces qué es lo que traiga este nuevo DLC ahora sí, vamos a empezar con el helicóptero que ya me enredé muchísimo y lo primero que hacemos en esta serie, vale la pena o no es centrarnos primero en el precio y después del precio nos centramos en modificaciones pero en este caso no vamos a hacer eso ya van a ver muy bien el por qué y después hablamos un poco del helicóptero así que si les parece bien, empecemos con el precio del Savage ok gente, ya lo tengo aquí el Savage vale casi 2 millones de dólares yo creo que vale la pena redondearlo en 2 millones de dólares porque al final son 50 mil dólares de diferencia y si empezamos a revisar qué vehículos tenemos rondando este precio tanto en helicópteros a ver, yo creo que lo justo sería ver otros helicópteros entonces tenemos más arriba me parece que tenemos ajá, el Akula el Valkyrie y tenemos el Hunter los 3 rivales directos del Savage realmente están más caros que él el otro que vendría sería el Buzzard que pues es mucho más económico la verdad 1.700.000 bueno, tampoco que sea mucho más barato y pues rondando el precio muy cerca tenemos el tanque APC tenemos el No Cota el Cargo Bob que es 100% recomendado y lo demás creo que no podríamos como tomarlo mucho en consideración entonces este vehículo tiene una cosa que la caracteriza lo primero es que cuando lo compras se guarda directamente dentro de lo que es la categoría de los vehículos de Pegasus ahora si tienes un hangar tienes espacio en tu hangar en mi caso no tengo por eso no voy a mostrar la modificación tú puedes pasar este helicóptero a tu hangar convertirlo en un vehículo personal y sacarlo cuando te dé la gana lo puedes personalizar pero la personalización del vehículo es única y exclusivamente un cambio de color no lo metí en mi hangar porque en mi hangar no tengo espacio por ende no puedo mostrarles la única modificación que tiene que al final es cambio de color y la verdad es que el cambio de color como que tampoco sea la gran cosa la verdad así que sabemos vale 2 millones de dólares así que vamos a empezar entonces directamente con el vehículo lo bueno de este vehículo es que cuando lo pides con Pegasus lo puedes utilizar cuando te dé la gana lo puedes pedir cuando te dé la gana y puedes en este caso pues utilicé mi opresor vine hasta acá y lo pedí y listo no pasa absolutamente nada entonces ¿por qué mucha gente me está pidiendo este helicóptero? aquí les va tiene munición explosiva tiene una torreta con munición explosiva y esto al final es el jugo de muchísimos de los vehículos que hay en GTA que me mato ya nada más este parado casi 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 me mato que pasa que tiene un alcance muy pobre la verdad tiene un alcance muy 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 pobre entonces cuando pues no puedes disparar tan lejos o sea fíjense aquí estamos disparando al estadio y todavía no sale hasta ahora o sea y realmente es un poquitito complicado porque para bajar y pegar hacia abajo o tienes que bajar mucho la altura o tienes que bajar la nariz entonces pues terminas haciendo un helicóptero sino que tiene una especie de misiles baterías a ver no disparan tan rápidos pero son muy fluidos o sea dense cuenta que estos son guiados no estamos hablando de misiles normales estos son misiles guiados o sea que si tú encuentras un objetivo al que le quieras disparar la verdad que es muy difícil es que no puedas acabar con él poniendo un caso hipotético un vehículo que aguante mucho la Night Shark por poner un ejemplo imagínate que estás corretando una Night Shark y te da chance de fijarla uno dos tres cuatro misiles de una vez o sea sin parar es una cosa sin parar no quiero matar a ningún jugador la verdad es una sesión bastante llena no quiero matar a nadie pero es sin parar entonces el rango tampoco es que sea muy bueno honestamente pero tampoco es malo entonces tenemos lo mejor de dos mundos lo primero unos misiles que por más que tampoco tengan la mejor distancia del mundo pues fijan y disparan bastante seguido y eso creo que no lo hace ningún vehículo la verdad que no recuerdo ningún vehículo que tenga la capacidad de fijar y disparar con esta velocidad me recuerda mucho de repente a los misiles del Terrorbyte pero lo que pasa con los del Terrorbyte es que a ver es un camión y no tiene un rango en visión tan bueno entonces ahí si deja bastante que desear pero a este precio menos todavía muchísimo menos miren la cantidad de misiles que están me tornados vamos a poner en la primera persona a ver si lo podemos ver si me deja ahora aquí está en la primera persona y así se vería un poquitito toda la acción entonces si nos ponemos el cañón pues así es como se vería un poquitito a ver también al final este tipo de cosas es cuestión de práctica para poder acabar con el objetivo que quieras acabar porque no me di las aspas pero pues no es que sea muy fácil precisamente por lo que decía tiene un rango de alcance muy mal además vamos a probarlo con este edificio vamos a ponernos en línea recta aquí antes de poder darles un veredicto de si vale la pena o no este helicóptero a ver yo creo que esta distancia si funciona no si ok vamos a empezar a alejarnos entonces poco a poco y vamos a ver cuando deja de funcionar todavía funciona todavía funciona todavía funciona estamos alejando muy poco a poco si se pierdan abajo en el mapa aquí todavía sigue dando si sigue dando sigue dando sigue dando sigue dando todavía todavía ahora estamos avanzando estamos retrocediendo muy poco todavía no está tan mal ya desde aquí no funciona ok bueno realmente la distancia es donde estamos hasta donde está el edificio el edificio está cerca la verdad y si le falta un poquitito de rango entonces primero que no lo puedes usar a una gran altura si quieres disparar al suelo porque te va a costar mucho acabar con un objetivo que esté en movimiento a ver si tienes un jugador para en la calle pues muy fácil si va a poder ser pero si estás en un objetivo en movimiento y tal y estás en la ciudad pues te va a costar lo suyo esto compré por un video que hice donde compré todos los helicópteros de Star 5 Online inclusive le di un puesto muy mediocre pero a ver en esa comparación que hice probamos varias cosas y pues dentro de lo que habíamos hecho no es que se había comportado muy bien el tema de la resistencia del vehículo también la vamos a estar viendo por si tienen duda referente a esto en la serie vamos a empezar a probar también aeronaves y pues quiero empezar a traer de todo tanto el Savage cualquiera el Valkyrie es un helicóptero que no tengo y es muy caro así que se va a demorar un poco más en ser traído al canal pero bueno estamos ante la llegada del DLC y lo más probable es que los próximos episodios que vengan de valer la pena o no sean de cosas del DLC y la posiblemente toda esta semana sea contenido del DLC todavía no lo sé iremos viendo obviamente tema de modificaciones todo el tema de la serie de los domingos también va a ser referente a modificaciones eso por eso lo va a hacer por el canal de Twitch para poder descargarlo y eso será lo que subiría después a YouTube así que sin más que agregar antes de cerrar vale la pena o no vale la pena entonces el helicóptero para mí sí honestamente ahora que lo veo bien cumple una buena función para el precio que tiene es mucho más barato que cualquiera de los otros que vimos que sus rivales y el único que es más barato que este es el buzzard que a ver es un helicóptero muy completo hay que decir las cosas como son el buzzard es un helicóptero muy completo pero no tiene munición explosiva y no te fijas como te fijas de repente este helicóptero entonces sí le falta un poquitito al buzzard como para equilibrarse o compararse con este helicóptero así que mi recomendación de comprártelo sí vale la pena la verdad ahora que lo vi y lo probé todo bien la verdad es que para mí sí vale la pena así que gente sin más cargar me voy despidiendo por aquí si te ha gustado el video recuerda dejar un pedazo de like comentar suscribirte que es completamente gratis en la descripción de este video te dejo enlace a mi canal de Twitch como ya sabes después de toda la actualización pues nos iremos para allá y vamos a seguir haciendo directo posiblemente todos los días así que pues te espero por allá te dejo también mi server de Discord donde pues podría estar avisando para posibles cosas buenardas con el DLC y por ahí me podrían estar pasando también otras cositas que no hayamos visto para pues traerlas en un video y también les dejo mi Instagram que a ver más de lo mismo por ahí también me pueden escribir y suelo tener una muy buena relación con la gente que me escribió por allá así que sin más carear de este muy despidido nos vemos en el siguiente video chau 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 chau